Así es, buenos días para toda la audiencia que a esta hora sintoniza venezolana de televisión. El día de hoy el Fiscal General de la República informará sobre los avances en la lucha contra la trata de personas. Escuchemos de inmediato. El Fiscal General de la República quiere comunicar a la comunidad nacional una importante noticia que tiene que ver con uno de los delitos más repudiables a nivel internacional. Y tiene que ver con el desmantelamiento de una red de trata de personas. Yo quiero destacar que este es un delito de delincuencia transnacional donde Venezuela ha firmado tratado para perseguir fuera de nuestras fronteras y por supuesto dentro de nuestras fronteras este flagelo donde de entrada pudiéramos identificar que el delito de trata humana pudiera asemejarse al de la esclavitud. ¿Por qué? Porque de manera forzada se lleva un ser humano, en este caso casi siempre mujeres, incluso mujeres menores de edad, a ejercer en contra de su voluntad, incluso retenida, secuestrada, la prostitución. En tal sentido, quiero informar a la opinión pública nacional, luego de hacer este muy breve preámbulo, que hemos desmantelado una red de trata de personas que actuaba en la ciudad de Caracas, pero también en algún momento de forma referencial y de manera directa en la ciudad de Mérida. Y se dedicaba a captar víctimas para obligarlas, como dije, obligarlas a ejercer la prostitución e inclusive en contra de su propia voluntad, grabar videos, etc. Esta investigación la iniciamos nosotros apenas llegamos al Ministerio Público, el año pasado, el 31 de agosto, cuando dos mujeres y un hombre informaron a funcionarios de la Policía del Estado Miranda que habían sido retenidos y obligados en contra de su voluntad, ¿verdad?, a prostituirse, grabar videos, etc., en una casa en el municipio Baruta. La Comisión Policial, que se trasladó hacia la Quinta Villarreal, logró encontrar dentro de la vivienda en flagrancia a personas realizando actividades que ya he descrito en el transcurso de esta rueda de prensa. El modus operandi, vamos al modus operandi de esta mafia, porque estamos hablando de una mafia. Las víctimas indicaron que fueron captadas por una mujer, vean esto, que le ofrecía a laborar en distintas residencias para hacer trabajo doméstico, ¿ok?, es decir, internacionalmente es la misma forma de actuar, el móvil, ¿no?, bajo engaño se lleva, en este caso, a decirles que iban a trabajar en casas a otras para ejercer como modelo u otro oficio. La citaban en Plaza Venezuela, donde eran trasladadas a esa residencia. Al llegar al inmueble eran secuestradas y obligadas a ejecutar este tipo de actos ilícitos de sevicia que hemos identificado al principio de esta rueda de prensa. Cuando el Ministerio Público comienza a actuar, recabó numerosas evidencias de interés criminalístico, entre ellos, equipos de computación, cámaras de seguridad, cámaras web, reproducciones DVD, tripoides, reflectores fotográficos, 18 teléfonos celulares, un arma larga de aire comprimido, un arma de fuego tipo revolver y 31 gramos de cocaína. La conexión de esta mafia, como dije, tenía su ramificación en Mérida. Entre las personas aprendidas se encuentra Ciudadanos David Eduardo Ferrer, alias Tony, quien era el jefe, cabecilla de esta banda, de esta red delictiva. Este ciudadano fue acusado por el Ministerio Público el 10 de febrero de este año 2018. Ante el Tribunal Cuarto de Control del Estado Mérida, por los delitos de pornografía y asociación para delinquir. Igualmente a los ciudadanos Héctor Quintero, Gleimar Espinosa y Jonathan Pérez, quienes fueron aprendidos en una quinta, siendo procesados en el Estado Mérida a la misma vez que este ciudadano David Ferrer. Nosotros designamos fiscales, que son los 46 nacionales anti-extrusión y secuestro, 54 contra la legitimación de capitales, 64 de 82 nacionales con competencia en materia para la defensa de la mujer. Otros implicados nos indican que hay evidencia de la captación de víctimas de esta red a quienes ya están siendo ya identificados por el Ministerio Público y a quienes en su momento se les va a solicitar orden de captura. Para que ustedes calculen de lo que estamos hablando, hay 28 personas detenidas. Repito el número, 28 personas detenidas y pueden haber más, entre ellas 15 mujeres y 13 hombres que ya fueron presentados ante el Tribunal Quinto de Control del Área Metropolitana de Caracas por los delitos de Trata Humana de Persona, que es el peor, repito, uno de los peores delitos internacionales junto al de pedofilia, el más repudiable, el más execrable. Asociación para delinquir, porte ilícito de armas de fuego, resistencia a la autoridad, peculado de uso y pornografía. El Tribunal acordó la medida preventiva de libertad a 26 de los 28 detenidos y otorgó medidas cautelares a dos de ellos por razones propias del derecho del debido proceso. Hemos actuado aquí teniendo como órganos auxiliares de justicia a la Policía del Estado Miranda y a la División de Delitos Informáticos del 6CPC, que repito, han actuado como órganos que han asistido al Ministerio Público en esta investigación. Ahora bien, yo puedo culminar esto diciéndoles un balance muy breve de este delito. O sea, no nos vamos a conformar con perseguir a la corrupción, los delitos económicos de lavado de dinero, los que anunció el ciudadano Presidente de la República en estos días, donde hemos designado una Comisión Especial de Fiscales que vigilen que los 25 rubros de primera necesidad sean respetados sus precios, el combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada, sino también, repito, y así lo declaro, a este tipo de flagelo que tiene un carácter transnacional. Y vamos a buscar si en este caso hay conexiones también de carácter internacional. Pudiéramos decir entonces que hasta esta fecha, en el año de gestión que llevamos, tenemos 99 personas imputadas por este tipo de delitos, 71 personas acusadas y 71 personas privadas de libertad. Como se puede observar, este Ministerio Público declara ante la Nación que una manera de adecentar este país, de buscar el decoro y el honor, también tiene que ver, no solamente con los combates a la lucha anticorrupción, al narcotráfico, a esos grandes y sonoros, digamos, persecuciones que hemos hecho, de mafias terribles, que le han hecho un grave daño a la Nación venezolana, sino también a este tipo de mafias. Y yo creo que es la primera vez que el país conoce, del Ministerio Público, un golpe tan certero a una red de esta magnitud. Y con el balance que he dicho, significa, y así lo señalo, que vamos a perseguir donde quiera que estén, a cualquier ciudadano venezolano o de otra nacionalidad, que utilizando a nuestras mujeres, incluso menores de edad, las conviertan en esclavas, las conviertan en, como hemos visto aquí, ciudadanas secuestradas, incluso hemos visto casos donde han sido golpeadas, donde han sido vejadas físicamente, y pretender que esto vaya a quedar impune. Contra ello vendrá todo el peso de la ley, como se puede observar, porque hay una acumulación de delitos muy graves, que revela que hay una voluntad del Estado venezolano de hacer justicia. Y quiero agradecer, en este caso, a nuestros fiscales, a nuestros abogados, a los órganos auxiliares de justicia, a los tribunales, por esta batalla que estamos dando, por la decencia y al decoro nacional. Muchas gracias. Concluido las declaraciones.